DJ Junior Gozadera DJ Junior Gozadera Manjaja. Sí, Sí. From there. Tupulento, atupulento, eh. Eh, eh, eh. Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. Eh, 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 eh. 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 Ando atrás de una moña, quiero calleo y hasta se empeña. Móntate y desmóntate de que tengo una seña, que ustedes dan nada conmigo sueño. No se te liquido, fue que me conociste en modo araña. Y Juanito Arimaña se movió durísimo, vepaño. Uno cuarto ajeno dice que su familia le extraña. Pero cómo te moviste con el bollo, ya deja de hacer esos tollo. Juanito Arimaña se movió durísimo, vepaño. Uno cuarto ajeno dice que su familia le extraña. Pero cómo te moviste con el bollo, ya deja de hacer esos tollo. DJ Junior Gozadera. Siguelo, síguelo, 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 síguelo. Pasaron las vueltas pero no quedan chip. Se desacató y se enganchó su jeep. Juanito le decían que no sea tan paquetero. Pero es un problema que él tenía desde cero. Frenó a la discoteca con flow de pelotero. Hizo una cuenta que pasaba a los diez cero. Lo andaban buscando porque era muy cubo. Le gustaba, estaba, estaba, estaba. Juanito Arimaña se movió durísimo, vepaño. Uno cuarto ajeno dice que su familia le extraña. Pero cómo te moviste con el bollo, ya deja de hacer esos tollo. Juanito Arimaña se movió durísimo, vepaño. Uno cuarto ajeno dice que su familia le extraña. Pero cómo te moviste con el bollo, ya deja de hacer esos tollo. Atención a la cuarenta y dos de Capotillo. Los tigres bailando en mueca. ¿Cómo te moviste con el bollo? Ya deja de hacer esos tollo. DJ Junior Gozadera. Juba. Y yo, baby, ya mirem, eh, 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 no Y yo, baby, ya mirem, eh, 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 yo Y yo, baby, ya mirem, eh, 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 eh Y yo, baby, ya mirem, eh, 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 eh Y yo, baby, ya mirem, eh, 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 eh Es mi que te, ojo, ajá, no Que lo tengo yo, fúntate con lo m- 20 ya quiere, eh, eh, no con los chuki mío Que eso nos dicen que no, la parra de la leyenda Cantando con un micrófono, no, tú te escuchas, Oiga, te escuchamos, no, 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 usted te huele a 15 con la p***a un fogón. Pa' subirse la alta, lo canta lo con un bot, la posición de la esquina, la choricón, el ch... A mí no me preguntes que es lo que estoy con el pato, que tú estás claro, que hasta los días que no, que no. La chuki, boli, boli, boli. La mesa tan típico, no pere cuatro, no. Y a mí, 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 a mí. Síguelo ahí. Rompiendo Junior Gozadera Dale ahí la 42 de Capotillo, mami Junior Gozadera definition Te quiero irnos mal Y no crees con Pero si ellas son discretas en fui mediano Va ponen nomás ruleta con el charla la ck K-70 Y Hisse Que quiero ck Pa' come trim Y quiero Ba' home trim Y no era todo na' más, y no era todo na' más, y no era todo na' más, pa' hasta lo que estés, no era todo na' más, y no era todo na' más, pa' hasta lo que estés, pero no me falta mal las manos, pa' que a ver a mueca mi loquito no soy sano. Yo lo corro con fulano, donde la tubo y botonote, cuando con los chukis y abajo. Yo ni bailo a tabaco, y quiero un peño de , lo pongo manito pa' que te claro, la jura, un bujamo, y los menores con el , no chancea, le apodan el coro de los chukis, malo. Trae el , que voy a volar cuando le de, ando rulino, me dejo ver, la gente lo detiene. El que me conoce, no puede hablar, sabe que lo que, que yo no rojo ni le paro, pa' No eran don' más, y no eran don' más, y no eran don' más, pa' chalo que se te envían lontas, no eran don' más, Y no eran donas 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 más, pa' chalos cabezas de soldas. Y no eran donas más, y no eran donas más, y no eran donas más, pa' que lo que se sientan a perdonar. Y los muertos quieren ser, parece que bajé con un poder diferente a todos los que estaban ayer, si te en paz, ¿qué va a ser? Si tú el que inventa, conmigo te atara, como tú el que inventa en contra de Israel, como yo soy Becky Embrega, ey. Cuidándome del que él se pega, moviendo aparato, hasta que la pegaste en la chivita ciega, ey. Aquí a los chivas te me da bobito. Tienes que bailar para en calle si contene, todos quieren de lo que este loco tiene, siempre están los pantenes, por si crees que ellos me encuentran, yo lazo de un viejo que me moza. No hay distracción que me detenga, alguien la sufoca con el menor, ya tengo llena la agenda. Ando en ruta, quiero frenar a las 40. Si no cojo, pa'l callejón, donde primero se puse. Ando en ruta, quiero frenar a las 40. Ando en ruta, quiero frenar a las 40. Ando en ruta, quiero frenar a las 40. Si no cojo pa'l callejón, donde primero se puse. Primero se puse, quiero frenar a las 40. Ando en ruta, quiero frenar a las 40. Ando en ruta, quiero frenar a las 40. Si no cojo pa'l callejón, donde primero se puse. Un poquito de embo, mami. 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 No me dan querella, me rodeo de gente sicaria, no de gente seria. Se la hace un coro, la más linda, la más bella. Un sistema de etiquetaje de niños. Lo le enseña a los t-checones, maquinando la miseria. Las menores ya no creen, ya son las baterías. Están en la tracha, buscándose la feria. Ya nadie en confianza. Te habla mucho, ponte en medio. El morbo es mío. Ay, me va a frichar, me va a frichar, me va a frichar, me va a frichar, yo voy a mí. Voy a los pies, voy a los pies, voy a los pies. El abanico del ambiente revolente que tú me ves brillo a mí. El morbo es mío. Ay, me va a frichar, me va a frichar, me va a frichar, me va a frichar, yo voy a mí. Voy a los pies, voy a los pies, voy a los pies. El abanico del ambiente revolente que tú me ves brillo a mí. Ay, 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 si tú supieras. Ay, esto es te espera con cualquiera. Por la acera, si caminas pa' el t-t-t-t, la que yo pa' quiera. Ay, ronca y tuera. No te quiera, ve dentro, una fruna, una fruna. Te quedan dos pichas en el tablero. Me he juntado con cartelero, si algo loco policía. Me cuido un corén y yo quiero. Pero yo amo por los huequitos y por el mismo, la gente, si lo saco entero. Ay, boom, bang, bang, a tu espalda, tu espalda, aunque tengo ojos vestidas. Dítele espalda, tú te espiras, te espiras, te espiras, te espiras, si te rotas, voy callao, tú te en la fila. El morbo es mío. Ay, me va a frichar, me va a frichar, me va a frichar, me va a frichar, yo voy a mí. El abanico del ambiente revolente que tú me ves brillo a mí. El morbo es mío. Ay, me va a frichar, me va a frichar, me va a frichar, me va a frichar, yo voy a mí. Los muchachos es pato. Tire. Tire. Fiesty party, fiesty party. Dale, 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 dale. Cuando abasté a las 40 y a las 42 me hacen una ronda para que bailes con él. Y cuando bailo a jungle, mi abuela i y guachupita a mí me hacen una ronda para que bailes con él. Dame esa oco, piquete y también sandungueo, tira los pasos prohibidos cuando estamos en el teteo y digo Yo lo bailo en capotillo, ahora dime si tú no, en los bloques que yo freno, todo el mundo está con el box Con la botella de vino frente a frente, que es tipo de digo DJ Junior Gozadera Un poquito de dembow para la 42 de capotillo En vivo Junior Gozadera, suscríbete a mi canal de YouTube, activa la campanita, dale a me gusta, comenta Junior Gozadera YouTube, gracias por el apoyo, dale Un poquito de dembow para la 42 de capotillo, dale a me gusta, comenta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video